Desde Norteamérica Cuyas que te da padrino, caramba Cuyas que mamá madrina, caramba Tain da nuvia da muda, caramba Mamá nuvia da muda, caramba O capucho da chula, caramba Banho e luta, pichota, caramba Rimos o tabachate, caramba Pasata, pichota, chilla, caramba Un saludo Allá en Sudamérica Para mi brother A Manuelito y un padre José que baile Así, así nomás Dando la vuelta, dando la vuelta Qué sabor, qué alegría Esto es para mi gente cañal Qué bonito Esta canción Lo hice con mucho cariño y amor Porque tú me lo pediste Ejííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Caramba, ya mari aji ya muska, caramba, jiru ganjo piscantaku, caramba, ya mari bakari muska, caramba, jiru tako nebis wakaku, caramba Marcando pasito, marcando pasito Así nomás Desde Chupa Records Sonando para el mundo Ay, pa' mi Solo para ti Májate la boca Májate la boca Ay, ye, ye Acuyece ya pa' vino, caramba Rishon ya mamá, marina, caramba Ay, ye, 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 ye Acuyece ya pa' vino, caramba Rishon ya mamá, marina, caramba Tainta cura ca' lloranga, caramba Ay, ye con la pello y ranga, caramba Tainta cura ca' lloranga, caramba Ay, ye con la pello y ranga, caramba Fue esto, hágale sonar esa partida negra Con mucho sabor Así se toca carajo De bonito Bueno, allá nos vemos Bye bye Si señor